Hola a todos, Alex, hola, hola, estamos en The Video de la Face of Afterbeard Plus y vamos a continuar, poquito a poco todo empieza a tener sentido, deberíamos hacer el grid y quitarnoslo de encima ya de una vez El grid con... lo hacemos con Lázaro el grid y nos lo quitamos, el grid, el modo gridier hay que hacerlo aparte, lo cual es una putada, pero bueno Me tomo la píldora y le damos cañita a la música Bueno, con este tío lo suyo es intentar aguantar hasta el primer pacto y morir en el primer pacto, si puede ser Y si es más adelante, pues mejor, uh, que rico, vale Vamos a empezar aquí, ya tenemos ahí un objeto que vamos a comprar sí o sí Uy, nos das guimpy además, que rico, que rico nudo, buen pick Mira que bien, vamos a coger eso Estoy pensando, me conviene matarme... No, vamos a pillar esto, porque estaba pensando, digo, me mato, no me mato, pero... No, no vamos a matarnos Pos, me mato Pero no, no vamos a matarnos por... yo creo que, mira, porque no teníamos una llave ni podíamos comprarla ni nada de eso Porque yo creo que con algún objeto más sería más fácil pasar toda esta primera zona de golpe Pero bueno, no me quiero arriesgar a, ¿sabes? Porque si ahora me matan al menos sé que tengo otra oportunidad Alejandro, por favor, eh Tengo otra oportunidad y además cuando revives como Lázaro tienes más daño y todo el rollo Y cuando nos pasemos el modo grid difícil con Lázaro lo que hacemos es que al revivir sangramos constantemente No solo cuando nos golpean Es decir, no ganamos anemia ¿Se llamaba anemia? O... no, sangre... sí, anemia se llama, ¿puede ser? ¿Anemia? Bueno, lo de que sangramos cuando nos golpean No solo ganamos eso con Lázaro al revivir, sino que sangramos de forma constante O sea que es más que un simple objeto Uff Madre mía Hace un par de días que no toco el juego, eh Se nota, se nota Uno pierde el toque competitivo de este vid Me van a matar y todo, tú Vale, vale, no pasa nada ¡Oh, oh, oh, oh! Perfecto, 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 perfecto No pasa nada, no pasa nada Nos ha subido el daño a 420 Lo cual va a hacer todo esto un poquito más fácil Nos ha subido un poco la velocidad de movimiento a 1.25 Esto está ganado, amigos Confíate en mí Pin, es pin, es pin, es pin, es pin Ya está, ya está Yo me he despertado, eh Esta bofetada que ha sido Que me maten con Lázaro con 4 de vida Ha sido una bofetada Me vale, me vale Vamos a hacer los dos bosses Y luego vamos a parar antes del pacto Y vamos a coger el daño extra Vamos a pillar una llave también para entrar en la otra habitación Y así hacemos la última La última ronda Que es la más difícil En teoría lo hacemos Lo mejor equipados posibles Y vemos que trae el pacto Es una pena porque si tenemos un pacto de 2 O uno de 2 y uno de 1 No vamos a poder cogerlo Por eso os digo que lo bueno sería llegar con todos los corazones Bueno, llegar sin morir Y ya está Porque así sabes que puedes Puedes forzar mucho en el primer pacto Pero bueno Las cosas son como son Hookers Vale Ahora vamos a hacer esto Me va a estar para un objeto Una llave y un poquito más Vamos a pillar esto Ya nos ponemos en 620 Y pillamos una llavecita Y... Uh... Esto nos viene fenomenal Le damos y le volvemos a dar Y le volvemos a dar Muy bien Pues esto nos va a dar bastante dinero A lo largo de la... Es como si jugáramos con The Keeper Más o menos Así que nos va a dar un montón de dinero A lo largo de... Ha saltado A lo largo de... De toda esta... Porque además nos lo han dado en el primer piso Lo cual viene muy bien Porque vamos a poder utilizarlo un montón Así que... Perfecto Y ahora al final de cada piso O entre cosas Le daré sorbitos al café Que me gusta siempre jugar al Isaac Mientras me tomo un café macho Porque es un gustazo Lo he mirado Y en el último episodio Me dijisteis que me faltaban Eh... Me faltaban 3 logros De hecho No solo uno Me faltaba It's The Key Es la llave Que es un logro asqueroso Por cierto Que ya me lo he sacado Que es pasarte... Llegar desde el principio Hasta The Lamp Sin coger Corazones Ni monedas Ni... Bombas ¿Vale? Puedes coger llaves Eso sí Pero bueno Ya me lo he sacado Ahora mismo me falta el logro De las 30 runs diarias Y de las 5 runs diarias Ganadas consecutivas Eso es todo lo que me falta ahora mismo Uh... Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Vamos a hacer aquí Por si acaso Eh... Nos hemos quedado igual Pero Podría haber sido otra cosita Chachi Así que nada Vamos a intentar Vamos a bajar ya Porque no quiero ni que me den la... Los proyectiles Voy a beber también Uy, qué bueno está este café Por Dios A ver Vale Y me ha dado una de vida hacia arriba Me ha bajado un poquito el daño Pero casi que se lo doy, eh No está nada mal Vale Tenemos un poco más de vida Y voy a pillar esto Y... Uf, me gustaría llevarme eso también Ese poquito de vida extra Me gustaría llevármelo Oh, eso está muy bien También Aquí está de putísima madre Pero prefiero el dinero La verdad Más que nada porque el dinero Son objetos garantizados Pero bueno Estamos bien No solo tenemos más daño Tenemos... Eh... Hemos ganado Lágrimas penetrantes En una de sus múltiples variantes En este caso Con Death Touch Que está bastante bien Death Touch mola Porque parece que te da más daño Del que realmente te da Es un daño hacia arriba Bastante meh No está mal Pero tampoco es nada Del otro mundo Pero realmente lo bueno De Death Touch es eso Es que atraviesa también O sea, no solo es un daño Hacia arriba Venga, hijo mío Hay que acordarse De usar el objeto En cada una de las rondas Porque con un poquito de suerte En alguna de ellas Soltamos una de 10 O una de 5 Y ya ha sido Tremendamente worth Ya lo es, eh O sea, solo el objeto En sí mismo Vale mucho la pena Vale, vamos primero A darle a este un poco Vale Vamos a darle otro poco Vamos a pillar la vida Hacia arriba, eh Para el pacto Ya os aviso Venga, dame algo bueno, tío Bueno Nada del otro mundo Pero oye Eh, hemos recuperado la vida Ole Eh Uh Con esto podemos romper el juego Tío Ah Ah Que rabia Me da rabia Porque hay que pillarlo Es que En este Joder En el modo Great Es que no puedes decirle Que no a Blancar, tío O sea, es que Tienes que cogerlo A la puta fuerza Y luego arriesgarte A pillar A comprar cartas Es que no puedes decir Que no, tío Y me da rabia Porque Con este objeto Lo tenemos practicando Bueno, lo tenemos ganado Ya, yo creo Con este objeto Simplemente No con el Blancar Sino con este Como tenemos dinero extra En cada una de las Rondas Madre mía Vaya Vaya Rondita más fácil Contra dos de los enemigos Con menos vida Y que además Si atraviesan tus lágrimas Son free wins Chachi Jera Oh, agalaz Madre mía Digo, me das jera ahora Y me echo a llorar Me das jera Dándome esto Y me echo a llorar Vale, eso no vale la pena Me voy a ir así Vamos a ir al siguiente piso Para tener dinero Para ver si Podemos permitirnos Unas cuantas cartas Ahora a ver Cuanto tardamos en conseguir La carta que queremos Que es dos de diamantes Ay, vamos a tirar Adalaz primero Uh, esta carta La podemos usar Quizá Creo que esta carta Un momento Creo que esta carta Aquí siempre te da De los que piden Sangre Puede ser O me está fallando La memoria Molto Vale Podemos bajar también La verdad Uh Esto está muy bien Vale Vamos a darle Bien, 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 bien Buah, además es que Este es un muy buen objeto Para aguantar Mientras intentamos Comprar cartas Sí Lo que me imaginaba Vamos a sacar Los que podamos Y luego Los más juntos Que podamos También Y le damos Bueno, los dos a la vez Va a ser complicado Pero bueno Va a estar otro Vale Una ronda más Uh A ver Corazoncitos Que pueda jugar Bueno Estamos haciendo un pelín De mid-maxim Con el tema de la vida Y tal Y los Y los pequeñajos Estos Cabrones Pero bueno Uh Ahí he arriesgado demasiado Uno se ha ido Ya que me has dado Una jeringuilla Speedball Bien Y me transforma en Spoon O sea que Muy bien Has pagado rápido Y esto me da un poco Igual Pero bueno Un corazoncito negro No está mal Y seguimos con la carta Pero Spoon está de puta madre Ahora tenemos nueve y pico de daño Así De gratis Voy a pillar esto Que me baje un poco el daño A cambio de Pues eso La velocidad de ataque Que está muy bien Como veis No tenemos aquí Eh Voy a pillar esto No tenemos cartas Así que vamos a ahorrar ya el resto Hasta el siguiente piso Pero bueno Muy bien Nos vamos con un montón de daño Y con la carta esta del juicio Vamos a aprovechar en todos los pisos que podamos Hasta que tengamos otra cosa Mejor Vamos a aprovechar un montón El rollo este Y además Lo que me han dado aquí Del disparo este Está de putísima madre Porque como las lágrimas Estas especiales azules Hacen cuatro Bueno el rayito No las lágrimas Las lágrimas esas Disparan el rayo Y el rayo hace cuatro veces El daño de tus lágrimas Me viene de puta madre Porque de repente Ya quito bastante Pero cuatro veces más Es un montón ¿Sabes? Y si me das vida Todavía un mejor Eh, eh, eh Un momento Así Me voy full vida De hecho voy a entrar aquí Eh Mala suerte Pero bueno Como tenía Gimpy Me llevo otro corazón Así que no he perdido Absolutamente nada Y nos vamos Venga cartas, cartas, cartas Ala me acabé el café Ya solo con esto Aguantamos, eh No sé si No sé si os lo he comentado Pero Solo con esto Aguantamos, eh Perfectamente además Mira que bien Ahí tenemos un corazóncito Macho ¿Qué pasa con las cartas, tío? No tengo nada de suerte ¿O qué? Oh, 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 oh Como me gusta este objeto, tío Vamos a entrar No me da nada O me tiene que faltar vida roja O solo tengo que tener vida azul y negra Así que ni una cosa ni la otra Vamos a ponerlos ahí, por ejemplo ¡Oh, y esto es de monedas! Bueno Lo podemos matar Si tenemos una bomba Con un poquito de suerte No sé si va por pisos A lo mejor va por pisos O es completamente aleatorio Me viene muy bien Lo de las lágrimas de mocos Todo lo que sean modificadores Y más si los podemos poner unos encima de otros Están de puta madre Me van a andar solo de estos ahora Oh, pues vaya caca A lo mejor tiene que ver con los pisos, eh O con la habitación No lo sé Oh, pues si tuviera bombas Al menos Podría matarlos Y recuperaba Joder, macho Es que aquí no se ve nada en el suelo, tío Recuperaba Es decir, parte de la inversión Pero bueno, recuperaba Sacaba monedas de la nada, vaya Me hacía de oro Con la broma Vale, vamos a hacer Vamos a ver Vamos a hacer un red roll A ver Con un poquito de suerte El ala hay que llevárselo El aleta hay que llevárselo A veces no sabes Si te sale un enemigo que dispara bombas Te hace la tarde, ¿sabes? Total, tampoco pierdo nada Por hacer eso, así que Tengo un muy buen combo, eh Podría guardarme todo el dinero que me den Para Darlo al boss, eh Tranquilamente, además Pa, 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 pa Nada, 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 nada Vamos sobrados Oh, tío Vaya pactos de mierda que me estás dando, tú Vaya no pactos, de hecho Venga, este piso va a ser bueno ya Uh, ya estamos casi ahí, eh Este es el último antes de la tienda Como tal Bueno, ya no necesitamos esto porque tenemos Spoon, pero bueno Eh Jo, ¿en serio? Ni un piso con cartas, tú La hostia Vale, vamos a entrar ¿Jera? Eguas Eh Eguas Me da igual Si fuera Si fuera Jera Buah Si fuera Eh, bombas Esto es más interesante todavía Bien Vamos a juntarlos y los volamos a todos Al final Venga Todos a pastar A ver si me dan algo bueno, tío Ay Vamos súper mega fuertes Es acojonante Casi sin nada, tío Porque realmente casi no tenemos nada Venga, pues Buah, es que Es un buen combo, tío Ya lo dije Que solo Solo el Madre mía Va a disparar desde la nada Solo el moco ya mola Pero si ya no me lo juntas Con el disparo este Es que es Free win Gracias por la free win, amigo Ay, coño Que son dos Lo pueden matar ellos, eh Ahora Las piedras estas cuentan como explosión Así que Nada, 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 nada Tienen vida, eh Los cabrones estos Vale, vamos a pillar todo Uy, que bien He recuperado la bomba Y he ganado una llave Y, joder, no está mal Hombre, la llave no la necesito para nada Pero, joder, yo que sé Vamos a hacer un red roll Es que tampoco tienes Nada del otro mundo, tío Venga, una bombita Como ahora las bombas Sí que ya no me van a salir para nada Qué mala suerte, eh Yo flipo, tío Esto no me sirve de nada Porque Bueno Es acojonante, tío Es acojonante Que ya he pillado Car mimic o plan car Y lo haya usado Para la carta del juicio, tío Y ya está Y no haya salido Ni una carta en ningún piso Porque normalmente En la tienda venden cartas Y vas comprando una carta Y otra carta Y otra carta Hasta que te cae la que tú quieres ¿Sabes? Te gastas un dineral a veces Pero con que te salga El dos de diamantes Ya está En algún momento, ¿sabes? Pero es que este caso, tío Ha sido la hostia Venga, vamos al último piso A lo mejor aquí este es el gran Eh, recordemos que tengo que llegar Con dinero, eh Que tengo que donar Que esto no es mi partida O sea, aquí quiero Aquí quiero Desbloquear al otro ¿Sabes? Vale, podemos pillar esto Y duplicar a saco A los del juicio A ver si nos sale algo Voy a guardar una bomba Para él Vamos a entrar aquí también Eh Ok, nada del otro mundo Vale, es de dinero Ok, nos vamos a volar Si fueran de vida Pues le daríamos vida Y después lo mataríamos también A los que no pudiéramos Convencer a nuestra causa Venga, fuera Oh, espérate Vamos a guardar esa batería Y la vamos a pillar En cuanto use La que tengo ahora, eh O sea, en el siguiente La siguiente ronda Para maximizar Joder, las bombas Joder, las bombas Vale Ah, le he pillado sin querer Uy, es uno de bombas Míralo Esos son súper raros Pues entonces no dependen del nivel Cada vez que lo usas Es aleatorio Ni del nivel Ni del piso Ni de nada Van a su puta bola Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Nos quiero juntar Para poder matarlos a la vez Que supongo que es la idea ¿No? Nada, 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 nada No me sueltan Sueltan una batería Anda, majo ¿No? No ha sido nada Wards al final Comprar lo de las baterías Yo digo, va Me sueltarán unas cuantas En este piso Y con un poco de suerte Recuperamos la inversión Sobre todo si hubieran sido De vida Pues si hubieran sido de vida Habríamos podido obtener Cositas interesantes Pues nada Ay, a ver Vamos a probar Yo que sé Como tenemos bombas Probemos A ver si Hostia, mira Ya es casualidad, tú Ya es casualidad Vamos a pillar esto Si queremos Venenosas Y ya está Y ahora ya sí que Hacemos un montón de efectos Hacemos veneno Holy shot Moquetes Es un buen combo La verdad Ya te digo El 9 de daño Tampoco es nada Del otro mundo Pero dispara bastante rápido Y luego En lo que es el daño Continuado Es bastante O sea que Al otro Al grid Le vamos a reventar La cabeza Por lo que os digo Porque como además Ese no salta No se puede quitar Los mocos De ninguna forma Le vamos a poner La de Dios Ya verás Va a molar Porque ya tarda en matarle Oh wow Sister Maggi Es mi momento Best item In the game Vamos a usar la carta Por última vez Nada No deberían matarme En principio En principio Muy bien Lo primero que haces Es recibir daño Es que es súper bonito Me voy a echar a llorar Vale pues Vamos a dejar La mocada padre Holy shot Atentos eh Atentos a los mocos Que les vamos a dejar De aquí al final De la pelea Por eso digo Que me encanta Este objeto Me gusta de verdad Oh Oh Que suerte tío Con menos uno De suerte Mira 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 los mocos eh Lo bueno es eso Que ahora puedo dejar De disparar si quiero Y sigo haciéndole daño De hecho podría parar A la hora de disparar Y seguir Mira 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 la vida No estoy haciendo nada eh Es maravilloso Quitan muy poquito Pero eh Pero Si tienes mucha velocidad De ataque Ocurre eso Que dejas ahí Y ahora Podría esquivar Por ejemplo Si estuviera en un momento En el que tengo muy poca vida Podría intentar Y la habitación sea muy grande Yo que se encontré un hash O algo así A lo mejor Me podría centrar solo en esquivar ¿Sabes? Porque hay gente A la que le cuesta más Estar atento a las dos cosas Sobre todo si has empezado A jugar hace poco ¿Sabes? Pues te podrías centrar Solo en esquivar Y ya está Hay un máximo creo De las que puedes dejar Pero por lo demás Vamos Esta es que Es una barbaridad Y eso que en este En este caso Eh Es un enemigo De los que La armadura Escala con tu daño Y todo el rollo Es decir Que tiene más vida Que cualquier otro enemigo Normal del juego Quitando a Hashia de Illyrium El resto Bueno más vida no Pero bueno Que tardan más en matar Lo Vamos a poder donar Un montón Si no se para la máquina Lo que más te bloquea No es nada del otro mundo Es un ayudante Que te sigue Y se va pillando las llaves Y te suelta cofres A cambio Eh Puedes hacer algún que otro Convete con él Sobre todo si puedes Si tienes llaves de sobra Se las dejas el resto a él Y te da cofres Básicamente tienes Consumables Y alguno que otro objeto De gratis Pero a veces Si te toca en la primera habitación Y lo coges Te roba las putas llaves Es que no te da tiempo A llegar el cabrón Si hay enemigos por la habitación O está en un sitio así Que tienes que poner una bomba Para cruzar O lo que sea Se las lleva el cabronazo O sea me ha quitado de llaves El cabrón ese Me ha impedido Entrar en habitaciones amarillas Porque digo Tío hay una llave Ahora vuelvo a cogerla Y se la lleva Y tú bueno Pues nada Pues toda para ti amigo Y lo hemos podido Y lo hemos podido donar todo Pues muy bien Muy bien Hemos donado 80 o por ahí En una sola run Lo cual es una barbaridad Nada mal Ahora pues Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!